Y miren, desde hoy comienza a regir la nueva restricción de velocidad de 50 kilómetros por hora en la avenida NQS y la avenida Primero de Mayo. A la par, empiezan también los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Transporte para hacer cumplir la norma. Giovanni Suárez Bayona nos actualiza esta información. Giovanni, buenos días. ¿Ya comenzaron a imponer las multas económicas? Carolina y televidentes de Despierta Bogotá, muy buenos días. Pues con cámaras de velocidad como estas ya iniciaron los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Transporte en dos corredores viales de Bogotá que desde hoy tienen restricción en el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. Hoy, desde hoy, la avenida NQS, también Carrera 30 y la avenida Primero de Mayo tienen esta restricción en el límite de velocidad. Recordemos que estos dos corredores se suman a cinco vías más importantes de Bogotá que ya cuentan con esta restricción. Recordemos que avenidas como la Boyacá, la Carrera 68, la Avenida Ciudad de Cali, la Calle 80 y las Américas ya cuentan con esta restricción desde el año pasado. En estos seis meses en los que estos cinco corredores viales tuvieron esta restricción de 50 kilómetros por hora, fueron 5.270 comparendos los que la Policía de Tránsito y Transporte impuso por parte de las autoridades a estas personas que recordemos transitaron a más de 50 kilómetros. Pues desde hoy, estos dos corredores que son la NQS y la avenida Primero de Mayo tienen entonces esta restricción de 50 kilómetros por hora. De esta forma, la Policía de Tránsito y Transporte inicia desde hoy lo que son los comparendos pedagógicos por un tiempo de dos semanas. La Policía de Tránsito lo que está haciendo básicamente es recordarle a todos los conductores de vehículos especialmente particulares que transitan por corredores viales tan importantes como estos que no pueden transitar a más de 50 kilómetros por hora. De esta forma, a partir del 22 de abril ya pueden entonces empezar a realizarse los comparendos económicos. A esta hora de la mañana nos acompaña el Teniente Coronel Rolfo y Mauricio Jiménez, él es comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá. Coronel, bienvenido a Despierta Bogotá. Bueno, entonces hablemos de esta restricción que empieza desde hoy en estos dos corredores viales de Bogotá. Bueno, iniciamos los controles a partir de hoy en la avenida NQS y avenida Primera de Mayo. Estos son sumados a los cinco ya existentes en la ciudad capital. Importante mencionar el impacto que ha tenido esta medida, la reducción en índice de sinestralidad y de pérdida de vida. Son 20 vidas que hemos logrado salvar desde que viene operando esta importante restricción, esta importante medida. Inicialmente, en estos dos corredores, NQS y Primera de Mayo, se realizará un comparendo de tipo pedagógico que invitará al ciudadano a una capacitación. Tiene un mes para que exista esa capacitación. En el evento que no se lleve presente a realizar esta actividad de tipo pedagógico, se impondrá una sanción de cinco salarios mínimos legales vigentes. Coronel, precisamente de eso le iba a hablar. ¿A partir de cuándo serán esos comparendos económicos y recordémosle a los televidentes? ¿De cuánto puede ser esa multa? Bueno, inicialmente, este comparendo de tipo pedagógico va hasta el 22 de abril. Y la sanción para este tipo de actividad de los 50 kilómetros son 15 salarios mínimos legales vigentes. La multa que acarrea el exceder los límites de velocidad en estos corredores viales. Por último, Coronel, ¿por qué se realizan este tipo de medidas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es importante, es crucial, es importante que la ciudadanía sepa que en estos corredores donde se nos venía incrementando los siniestros viales con pérdida de vidas, pues ha sido un balance muy positivo la aplicación de esta medida. Son 20 vidas que hemos logrado salvar desde que se viene aplicando este tipo de controles en estos corredores importantes de la ciudad capital. Coronel, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Despierta Bogotá. Pues estos operativos por parte de la Policía de Tránsito, repetimos, ya iniciaron en estos corredores viales. Incluso desde que nosotros hemos estado en este punto de Bogotá, en la Carrera 30 o Avenida NQS, se han realizado alrededor de 10 a 12 comparendos en un transcurso entre 6 y 6.30 de la mañana, impuestos por parte de la Policía de Tránsito. Pero recordemos, son comparendos pedagógicos que invitan a la ciudadanía a respetar estas restricciones. Sin embargo, desde el 22 de abril, téngalo muy en cuenta, que ya los comparendos van a ser económicos y serán alrededor de 417 mil pesos los que el conductor deberá pagar si excede el límite de velocidad que van a ser controlados con cámaras como estas por parte de la Policía de Tránsito y Transporte. Con esta información yo me despido. Yo soy Giovanni Sores Bayona para Despierta Bogotá. Gracias, Giovanni.